Lucre, no seas tontita, me venís regio porque justamente tenía que hablar con vos Nosotras gracias que usamos el slip Ah sí, ahora soy yo la que no te creo Ah no, mirando Si me huenchona, si me huenchona, si me huenchona Ay doña Desparrama bien Lucre, eh Sí, sí, armar un desparramo que a mí se sabe Ay Lucre Perdón Andá dormí tranquila, muñecona, andá Bueno Bueno doña Lucrecia Y al final de la película la ves así Doña Lucrecia ¿Qué hace?